Se han encontrado cientos de puntas de sílex en la cueva de Mandrin en Francia, indicando que los humanos modernos ya usaban arcos y flechas hace 54.000 años cuando encontraron a los neandertales. Los arqueólogos han reconstruido 83 réplicas de flechas y lanzas para demostrar que un 79% de las puntas de sílex se usaron como proyectiles. El arco y la flecha fueron una tecnología clave que permitió a los humanos modernos cazar presas a distancia, lo que les dio una ventaja significativa en la competencia por los recursos con los neandertales. Esta tecnología les permitió evitar acercarse tanto a las presas durante la caza, evitando así ser descubiertos por los animales y que éstos se dieran a la fuga. Aunque hay división en la comunidad científica sobre si se trata de restos a pienso o incluso de flechas, esta tecnología fue fundamental para la supervivencia de nuestra especie y llevó a la extinción de los neandertales.